La hinchada se encuentra en pie, otra vez te alentaré Y saco mi bandera, y con mi camiseta verde y blanca Otra vez en el rincón azucarero, estaré Y dale, dale, dale ver, y dale, dale, dale ver Y dale, dale, dale ver, y dale, dale, dale ver Y dale, dale, dale ver, tiene el rincón azucarero, estaré Y aquí me encuentro con Cristina, una de las hinchas que va a venir a ver hoy el clásico, ¿sí o qué? Sí, claro ¿Cómo estamos el día de hoy? Súper motivada para ver ganar a mí por Cali Bueno, muéstranos qué tienes ahí, yo veo que tienes como algo Fantasma, se la ve, para sacarlo ahora en el Clash Por ahí tenemos el fantasma, el fantasma del descenso que tuve en América por cinco años El que está marcado en la historia y nadie nunca va a olvidar Bueno, te voy a proponer algo Yo acá tengo la urna azucarera y te voy a pedir que saques un papelito Tienes dos oportunidades, ¿listo? Si respondes bien la pregunta te vas a ganar algo que te vamos a dar en Rincón Azucarero TV, ¿vale? Listo, vas a sacar un papelito y si respondes bien alguna de las dos preguntas Te vas a ganar algo con Rincón Azucarero, ¿vale? Listo, préstame el papelito Tienesme por acá la urna azucarera Y te voy a leer la pregunta Si respondes bien, te ganas un premio en Rincón Azucarero Listo, la pregunta dice Mencione un técnico que haya dirigido a ambos equipos Muy fácil Ambos equipos Técnico último que quedó campeón con el Deportivo Cali ¿El último? ¿Cumaña? ¿No? No Estás un poquito maldateada del clásico Vamos con otra pregunta a ver si te puedes ganar algo ¿Listo? Te voy a responder la pregunta Era el Pecoso Castro Dirigió en Al América Listo, y por acá tenemos otra Mencione un arquero Que haya vestido a más camisetas Oscar Córdoba Oscar Córdoba Te acabas de ganar un espectacular afiche con Rincón Azucarero TV Gracias Una alegría absoluta Un juego muy complicado Pero una verdad Vean Hoy el Deportivo Cali Es ganador del clásico Así es, Alito Y antes que nada Yo quiero pedirle disculpas a todos los televidentes de Rincón Azucarero TV Porque vean como estoy Estoy bañado en sudor Pero es porque La alegría de este partido es totalmente distinta a la de los otros Pensé que lo habías jugado Así es Yo estaba jugando el partido Yo fui el que metió el segundo gol Pensé que había sido Nicolás No, mentira Fue Nicolás Benedetti Pero la alegría de este partido es una cosa totalmente diferente a cualquier otra Como dicen por ahí Los clásicos Hay que ganarlo Y hoy el Deportivo Cali cumplió ¿O usted qué dice? Así es Hoy el Cali cumplió A punta de esfuerzo y de ganas Ganamos este partido Yo sí le quiero preguntar a la gente ¿Cuál fue el gol que más gritó? Míreme Escúcheme vos El gol que más grité personalmente fue el de Nicolás Benedetti Yo también grité mucho el de Nicolás Benedetti Los dos Pero sobre todo el segundo gol Porque fue el que nos dio la victoria el día de hoy Así que es una alegría totalmente diferente a cualquier otra Y así que vamos a preguntarle a los hinchas ¿Qué piensan acerca del partido de hoy frente a la América de Cali? Y aquí estamos con un hincha que está feliz, contento Marco ¿Cómo sufrió el partido? ¿Cómo lo vivió? No, impresionante Había que ganar No había otra Solo ganar ¿Cuál fue el gol que usted más gritó Que más celebró Al que abrazó al compañero? No, había que ganar el primero Yo creo que el empate era Para saltarlo así Y vivirlo de esa manera No podíamos dejar pasar este momento tan impresionante Que era empatarle a la América Marco ¿Parecía esto una final? Más que una final El partido a ganar El partido a gozarse El partido de la fiesta Había que ganar sí o sí Y no había otra Bueno, aquí me encuentro con Felipe y con Miguel Ángel Miguel Ángel es fiel hincha del Deportivo Cali Muchas veces lo he visto aquí en Occidental En el estadio de Palma Seca Alentando al Deportivo Cali ¿Cierto Miguel? Sí señor Bueno Felipe ¿Cuál fue el jugador que mejor te pareció del partido? Benedetti Benedetti Bueno, cuéntenme ¿Ustedes habían tenido la oportunidad de venir a algún clásico? Sí, yo sí ¿Y tú? No, yo no había venido a clásicos ¿A cuál? La primera vez ¿A cuál clásico habías venido? Al América Al Cali vs. América Y contra el Medellín ¿En Medellín? ¿Viniste por? Contra Nacional ¿Por Copa de Águila? Sí señor Ok Bueno, ¿y a ti cuál fue el jugador que mejor te pareció del partido? Andrés Pérez, mi ídolo Andrés Pérez La mejor pesada Ok, bueno Muchísimas gracias por estar en Rincón Azucarero Un año Y a ti también ¿Qué me habías preguntado? ¿Qué me habías dicho? Muchísimas gracias por estar en Rincón Azucarero Ah, ok Bueno Y para finalizar Yo quiero que Que le regalen un grito de aliento al Deportivo Cali A ver, ¿cómo estaban gritando ustedes en el estadio? Vamos Dale verde Vamos Dame una alegría Muchísimas gracias Y aquí nos encontramos con Eduardo Luis ¿Cómo estuvimos de domicilios? Es apenas bien No, tres domicilios Para hoy Tres domicilios Dos del Deportivo Cali Uno sobre el final El Super Deportivo Cali Tiembla palma seca Y el poeta dijo Podría escribir los versos más bellos esta noche Así lo relaté Así fue Sin duda alguna Yo creo que fue uno de los partidos más emocionantes que has narrado ¿Es así o no es así? Sí Un clásico impresionante Intenso Bien jugado Peleado Y cuando se gana en el último minuto Me parece que tiene más expectativa Y genera más ruido ¿No? Y creo que fue un gran clásico el que nos brindaron Cali y América Eduardo Aquí no se podía empatar No Esa frase es mía Esa frase es mía Aquí no se puede empatar Diría No, mentira Muchísimas gracias No, un abrazo para usted Gracias por invitarme Salomé Chao Pida en domicilio Bueno y con esto nos despedimos en Rivala Zucarotv Un nuevo clásico El número 102 ganado por Liga por el Deportivo Cali Que sigue teniendo una paternidad bastante grande sobre la América de Cali Este era un clásico el más esperado Uno de los más importantes Los protagonistas sin lugar a duda los clubes vallecaucanos Que en el valle somos hermanos En la cancha es competencia Pero sin lugar a dudas esto es un juego Así es como lo decíamos esta semana con la entrevista con el Checho Angulo Hay que vivir el fútbol en paso Hay que vivir el fútbol tranquilamente Que la rivalidad no pase de la cancha Que la rivalidad no nos vaya a hacer herirnos por una camiseta ¿Me permite felicitarlo por la entrevista de Checho Angulo? Muchísimas gracias Estuvo muy buena Bueno nos despedimos ¿Qué tal nuestras camisetas el día de hoy? Están hermosas Y como yo lo decía ahorita al inicio Con esta camisa le ganamos un torneo a la América de Cali Empatando en el Pascual Guerrero en el año de 1996 Así como lo dice acá Para las personas que preguntan ¿Cómo puedo conseguir la camiseta? Pues es muy fácil Pueden ingresar a Instagram y buscar Arroba Tribuna Guión Bajo Verde Y ahí está toda la información Todo completico Y ahí les dan los precios Todo como la pueden conseguir Así es Y también nos pueden seguir a nosotros en las redes sociales En Facebook, Instagram y Twitter como Rincón Azucarero Y también en Youtube como Rincón Azucarero TV Nosotros nos despedimos y nos vemos en una próxima ocasión Chao, chao Chao Chao